A continuación, Tejiendo Historias, Teleaguadas, el canal de todos. Saludos televidentes, nos encontramos en un programa más de Tejiendo Historias, gracias al patrocinio que tenemos de Corporación Tejedoras y nuestro canal local Teleaguadas. Hoy en compañía de las cámaras de Sergio Rincón, quien se desplaza conmigo a la sede de la Corporación Tejedoras en la Casa Museo y tengo aquí en mis manos una marquilla muy especial. Esta marquilla de color verde representa la denominación de origen del sombrero aguadeño. Esta marquilla va a empezar a lucir en los sombreros que en adelante el Comité de Nominación de Origen va a legitimar con muchos de los comercializadores de aguadas. Y es que hoy precisamente en el programa Tejiendo Historias tenemos una misión especial, es porque hemos escogido un grupo de tejedoras que representan todas las organizaciones de nuestro municipio, entre ellas la Cooperativa Artesanal de Aguadas, las tejedoras de Palmato, del Sombreros Pipintá, la Corporación de Tejedoras y muchas otras organizaciones que hacen parte de esta cadena de valor que representa el sombrero aguadeño. Detrás de mí está ese grupo de tejedoras que en este momento están iniciando a hacer la traba de una cantidad de sombreros que van a lucir personajes importantes de nuestro país. Vamos a mirar ellas empezando este sombrero en cabeza de quien sueñan que ese producto insignia de aguadas va a lucirse en el segundo semestre de este 2018. Bienvenidos. El Comité de Nominación de Origen aporta desde sus encuentros al mejoramiento técnico de la tejedoría. Por esta razón se ha creado la Escuela de Formación con un grupo especial de más de 20 tejedoras que hacen parte de las organizaciones del municipio, entre ellas la Cooperativa Artesanal, Palmato, Sombreros Pipintá y la Corporación de Tejedoras. Este nuevo proceso busca intercambiar experiencias y encontrar nuevas oportunidades para el mejor impacto del mercadeo con el signo distintivo de la denominación de origen, el correcto uso y mejora de las prácticas en tejeduría para que el sombrero aguadeño tenga la protección en calidad que lo visibilice en el país. Serán varias semanas en las que este grupo de tejedoras del área urbana y rural podrán ampliar sus conocimientos a través de talleres para la identificación de necesidades que les permita cualificarse y certificarse al final del proceso. Bueno, iniciando el programa les comentaba que es muy especial para nosotros saber que tenemos un grupo especial de tejedoras a las cuales les estamos invitando a que hagan desde esta semana y las próximas un sombrero aguadeño que va a estar en la cabeza de algún personaje especial, de la farándula, un deportista, un artista, un maestro, y algunas personas que son representativas en nuestro país. Porque a nosotros nos interesa que el sombrero de denominación de origen, que es la marquilla que tengo hoy en mis manos, siga teniendo esa representación tan importante para visibilizarlo a nivel nacional y, por qué no decirlo, también internacional. Me encuentro en este momento con una de las tejedoras que han sido seleccionadas para llevar este proceso. Ella es Berta Inés Ramírez. Berta Inés, ya vemos que usted inició el proceso hoy aquí en la Escuela de Formación, una propuesta que tiene el Comité de Nominación de Origen. Y en este momento, ¿usted qué está haciendo ahí de la parte del sombrero, Berta? Para que le expliquemos a los televidentes. Haciendo el primer tendido de la trama. Ajá. ¿De cuántos pares lo está haciendo? De 10 pares. Bueno, usted sabe que usted vino hoy aquí a la Escuela de Formación y ¿qué información le han dado a usted? O sea, ¿por qué están ustedes aquí reunidas? ¿Qué les dijimos hoy acá? ¿Para qué están ustedes aquí reunidas? Que para que cada una hagamos un sombrero para un personaje que deseemos nombrar nosotros. Bueno, sí. Y cada uno de ustedes ha tenido en la mente, en algún momento, yo creo que ustedes se han sentado, Berta, ustedes se han sentado muchos años a tejer y en esos años que ha tenido de tejer, cuando usted ve la televisión, cuando ve los medios de comunicación, ¿usted se ha imaginado que su sombrero esté en la cabeza de algún personaje especial? Nunca. ¿Nunca se ha imaginado? No. Bueno, pero ahorita es el momento de que empiece a pensar que su sombrero puede estar en la cabeza de un artista, de un personaje especial de nuestro país, para que sea visible y que esa persona diga Yo tengo un sombrero de Berta Ramírez. ¿Usted en quién piensa que puede estar luciéndose ese sombrero que usted va a hacer las siguientes semanas, Berta? Mi pensamiento es para el Padre Aníbal. Bueno, usted piensa en él para que tenga su sombrero. ¿Y por qué? ¿Por qué le gustaría? Porque él nos ha hecho, o ustedes nos han hecho mucho bien a nosotros. Nosotros, nosotros, por ustedes, estamos llegando a esta casa. De resto, pues, claro que yo siempre venía a hacer anotar a mi familia a la misa cotidiana acá. Ajá. También venía eso. Sí. Y ahorita ya siente que ese sombrero... Siento que es para algo mayor también. Fuera, pues, de la misa cotidiana. Ya estamos viniendo acá porque a usted nos hacen venir acá para este arte. Bueno, entonces, Berta, la voy a dejar para que usted siga tejiendo, que usted le está rindiendo mucho. Lleva como unos diez minuticos y mire ya dónde va. Ya lleva un tendido especial de la traba, ¿no es cierto? Sí, yo casi todo lo termino entendido. Bueno, de... Berta, dígame nuestro leyente, ¿de cuántos pares está haciendo usted esa traba? ¿Lo está haciendo bien pulidito? Sí, yo lo estoy haciendo bien pulidito. Sí. En cuanto a esta paja está muy dispareja. Está dispareja, pero la labor suya es que usted la tiene que emparejar, ¿sí o no? Sí, sí, uno la va emparejando a la medida que va tejiendo. ¿Y ese sombrero qué tiene de diferente a todos los sombreros que usted ha hecho en la vida? ¿Qué tiene de diferente? ¿Este sombrero qué empezó a hacer? No, igual, para mí me parece igual porque yo no he sido capaz de tejer diferente. O sea, lo va a hacer igualito, pero ya tiene pensado que ese sombrero va a ir para una persona. O sea, usted todos los sombreros que ha hecho nunca le ha pensado en qué cabeza. Ahorita sí hay una diferencia porque usted ya tiene... Cuando me los encargan, sí. Sí, claro. Cuando me los encargan, pero no sé, el que lo encarga, ¿para quién va a ser ese sombrero que me encarga? En cambio, ahorita este sombrero ya sabe que lo va a tener alguien especial. Eso sí. Bueno, aquí le estamos cumpliendo un sueño a una tejedora de aguadas. Vamos a ver el proceso que va a llevar Berta durante las siguientes semanas para que cuando ella termine este sombrero podamos ver cómo ella ha reflejado un sueño como tejedora. Y seguimos aquí tejiendo historias. Bueno, y seguimos aquí en el programa Tejiendo Historias. Hoy me encuentro con otra tejedora del sector de Monserrate. Ella es Elena Londoño, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, Elena, usted ha sido convocada de más de 600 tejedoras que tiene nuestro municipio. Usted es una de esas 32 tejedoras que están empezando a hacer este proceso de los sombreros porque van a estar en el segundo semestre en la cabeza de una persona importante del país. Cuando usted la convocaron y ya le dimos toda la información, ¿qué siente usted saber que es de tantas tejedoras que tiene aguadas? Usted ha sido, digamos, seleccionada para participar de este proceso de formación de la escuela que tenemos de tejedoras que está promoviendo el comité de nominación de origen. Yo me siento muy contenta de ver de que voy a participar en este taller que vamos a hacer. Bueno, Elena, porque vamos a encontrarnos durante unas 5 o 6 sesiones haciendo estos sombreros. Usted escogió la paja café. Sabemos que también el sombrero café es de nominación de origen. ¿Por qué le gusta a usted la paja café, Elena? Porque de verdad que yo ya casi no veo, entonces esta pajita la trabajo más fácil. Porque la blanca, pues de todas maneras que ponenla todavía más oscuridad. Es por eso que hice esta. Bueno, ¿y de cuántas, de cuántos pares está haciendo usted la traba? De 8 pares. A pesar de que es la primer traba que voy a hacer de 8 pares, porque yo siempre la hago de 10, 12 pares. Pero ya esta, pues tocaría hacerla más pequeña para que quede mejor. Bueno, o sea que de todos los sombreros en la vida que usted ha hecho, es el primero que va a hacer de 8 pares. El primer sombrero. Bueno, siempre hay una primera vez, ¿no? Siempre hay una primera vez, sí. Bueno, y preguntábamos que cuando las tejedoras hacen un sombrero, Elena, muchas veces no saben en cabeza de quién va a ir a dar ese sombrero. No, no se imagina uno a la cabeza de quién va a llegar. Bueno, pero con la información que les dimos hoy, ya le dijimos a los clientes, sueñen, tejedoras, sueñen y piensen en alguien en que ustedes quisieran que ese sombrero quedara. ¿Usted en quién pensó? En Álvaro Cardona. Bueno, y Álvaro Cardona es un cantante de nuestro municipio, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿por qué piensa en él? A ver, ¿por qué se imaginó a Álvaro Cardona conociendo su sombrero a Guadal? Porque debe de quedar muy elegantón con sombrero. Sí, me lo imagino. Bueno, entonces es un sueño que le podemos cumplir a una de nuestras tejedoras. Inclusive podemos llegar a otras personas importantes de nuestro municipio. En este momento, Elena piensa que Álvaro Cardona puede ser un cantante que puede tener su sombrero hecho durante varias semanas. Y qué rico saber que a través del programa Tejiendo Historias y el Comité de Nominación de Origen podemos llevar a cabo los sueños y los deseos de muchas de nuestras tejedoras y que más que ellas también se han de certificar a partir de este proceso. Entonces vamos a dejar que Elena siga tejiendo porque así como teje sombreros también sigue tejiendo historias. Bueno, siguiendo con este proceso, hoy me encuentro con otra tejedora que está representando a la cooperativa artesanal. Hermelina Escobar es una de ellas. Yo reconozco mucho a Hermelina porque hace muchos sombreros, inclusive algo muy especial, Hermelina. Yo veo que a usted le fascina los sombreros de color porque le llama tanto la atención. Se los encargan, ¿no? Se cargan, me los encargan. Esta semana está haciendo uno. Bueno, y hoy la pusimos a tejer un sombrero blanco. ¿Pero es? Sí. Muy difícil el cambio de color o no? Para usted, ¿no? No, porque hay que colocarle más cubria al blanco. Más cubria al blanco. Bueno, Hermelina, usted en este momento está representando la cooperativa artesanal de Aguadas. ¿Cuánto lleva usted como asociada a la cooperativa artesanal? Más de 30 años. 30 años. ¿Y qué siente usted saber que ya todo ese tiempo ha afiliado a una entidad tan importante en nuestro municipio? No, me siento contenta porque allá siempre nos pagan el sombrero mejor también. Hay pedidos y se acuerdan de uno. Te ayudan para la droga cuando uno está enfermo. Tienen uno derecho cuatro veces al año con la ayuda. Ah, bueno, qué rico saber que también nuestras tejedoras se asocian y que tienen el respaldo de una entidad en nuestro municipio. Hermelina, nosotros hablábamos ahorita con la escuela, con este proceso que vamos a llevar con ustedes, que cada tejedora cuando hace un sombrero siempre, generalmente, lo hace. A veces hasta no sabe en quién o en la cabeza de quién va a terminar ese sombrero, ¿no es cierto? Eso es la verdad, uno no sabe quién se lo va a colocar. ¿Y usted se ha imaginado en algún momento un sueño que usted tenga, que qué rico que su sombrero esté puesto en la cabeza de una persona especial, de un artista, de un cantante? ¿Se ha imaginado alguna vez eso o no? Pues sí. Bueno. Bueno, porque imagínese, ahora que sacaron el afiche para las fiestas del pasillo, está con un sombrero que yo hice. Ah, ¿y cómo se siente usted saber que el afiche actual de nuestro municipio, de ese festival tan importante, es hecho por Hermelina Escobar? ¿Usted qué sintió? Alegría. Siento orgullosa saber que es de colores y que eso es favor para mí, porque de pronto por medio de eso se van a antojar. Y que les empieza de alguna manera, casi que cuando vean el afiche de la versión número 27 de Festidad Nacional del Pasillo Colombiano, pues lógicamente están las manos de Hermelina puestas en ese sombrero, que tiene los colores de la bandera de aguas, amarillo, azul y blanco. Azul y como blanco. Bueno. Pues vino una señora, fue con doña Luz María a la casa mía, cárgame en un sombrero. Sí. Una señora no sé de dónde, y ella le mostró el afiche y dijo que ese sombrero yo lo había hecho. ¿Y usted qué sintió? Alegría. ¿Contenta? Sí señor, yo contenta. Bueno, ese sombrero que usted está haciendo en este momento, que lo está empezando hoy en esta escuela de formación con el Comité de Nominación de Origen, pues usted se imagina puesto ese sombrero en la cabeza de algún artista de pronto, ¿quién le gustaría a usted? El que tenga usted con suerte y se coloque mi sombrero. Sí, usted lo deja como a libre albedrío, que le llegue a algún artista, algún personaje importante de Colombia. Lo conozco, si me toca verlo, lo conozco. Sí. Claro, puesto, si me toca verlo puesto, lo conozco. O sea, usted es capaz de saber un sombrero suyo en la cabeza de quién está. ¿Usted es capaz de darse cuenta que esa persona tiene su sombrero o no? Ahorita no. Ahorita no. No, pero ese sombrero muy probablemente, Hermelina lo va a lucir un personaje especial de nuestro país y qué rico que lo vamos a empezar a buscar para el segundo semestre, puede ser un cantante, un actor, alguien muy especial para que luzca su sombrero. Muy rico, muy rico. Bueno, aquí cumpliendo los sueños con nuestras tejedoras, ella es Hermelina Escobar, otra de las representantes de esta escuela de formación. En este momento me encuentro con Marta Giraldo, ella hace parte del Comité de Nominación de Origen y cuando, Marta, vemos esta marquilla, ya sabemos que en adelante cualquier persona que pida la nominación de origen, un comercializado de nuestro municipio, pues puede comprar estas marquillas al Comité porque el hecho de que tenga esta marquilla un sombrero aguadeño representa calidad, ¿no es cierto? ¿Usted como artesana, para usted por qué es importante que un sombrero aguadeño tenga esta marquilla, Marta? Porque, para mí es muy importante porque la dominación de origen nos hace valorizar el sombrero. Y usted en este momento está dirigiendo uno de los grupos. Hoy empezamos ya con este proceso con nuestras tejedoras, usted está como maestra, lógicamente todas saben tejer, ¿no es cierto? Solo que usted va a tener una labor especial y es porque usted, representando el Comité de Nominación de Origen, las va a guiar a ellas para que sus sombreros sean de buena calidad. ¿Cómo ve usted que vamos a hallar este proceso? ¿Le parece importante? ¿Qué resalta este grupo de tejedoras que la está acompañando usted en este proceso? Me siento muy orgullosa para llevar a este grupo de artesanas a sacar una buena calidad del sombrero para que te diriga a la dominación de origen. Bueno, Marta, ¿qué recomendaciones cree usted puntuales que tiene que empezar a tener en cuenta ellas para que esos sombreros que estamos haciendo y que los vamos a colocar en personajes de nuestro país tengan ellas para que ese sombrero salga muy bueno? ¿Qué recomendaciones, qué cosas hay que reforzarles a ellas especialmente? Bueno, para mí sería que tenga un buen empiezo, que sea el empiezo de seis pares, la pajita al derecho, que no lleve ni rayitas para que sea una buena calidad. Bueno, y usted, usted, dentro de los sueños que ha tenido como tejedora, usted me decía algo muy especial y quiero que le diga aquí frente a las cámaras de teleaguadas. Muchas veces cuando una tejedora hace un sombrero no sabe quién lo va a lucir, pero usted nos da un testimonio muy especial y es porque ya sabe que un sombrero suyo lo tiene un personaje especial de la televisión. ¿Cuál fue su experiencia? ¿Cómo fue ese sombrero? ¿Y a quién llegó ese sombrero que usted hizo en algún momento de su vida? Bueno, para mí fue una linda experiencia porque me hicieron una invitación al pueblito paisa. Yo no tenía conocimiento con quién iba a tener una entrevista. Entonces, cuando me llevó esa sorpresa que fue el profesor Yarum, entonces, esa sorpresa que él me dio también que se llevaría mi sombrero. Y ese sombrero fue hasta Bogotá. Y él, muy orgulloso, él muy orgulloso, presentaba el sombrero guadeño. Bueno, ¿y usted qué sentía, Marta? O sea, pues el profesor Yarum es un personaje que tiene muchos años con un programa de televisión que es visto a nivel nacional incluso y que, de alguna manera, es un personaje visible. ¿Qué siente una tejedora de aguas a ver que un personaje tan representativo de ese hombre campesino con un conocimiento especial en café logra visibilizar la labor suya, Marta? ¿Qué siente usted? Mucha alegría de saber que mi artesanía va hasta muy lejos. Bueno, entonces aquí nos encontramos con Marta Giraldo, que usted ya lleva unos minutos y ya lleva la traba prácticamente avanzada. Qué rico que está avanzando ese proceso. Y gracias por permitirnos que sus conocimientos se trasladen a otras tejedoras. Ah, pues con mucho gusto, Diego. Mucho gusto, yo. Bueno, aquí seguimos tejiendo historias. Otra de las tejedoras que se ha integrado al proceso de formación del Comité de Nominación de Origen es ACENED ENAO. ACENED, usted está hoy representando el sector del Renan Barco. Usted hace parte de ese sector y sabemos que allá hay muchas tejedoras, ¿no es cierto? Sí, allá hay muchas tejedoras. Bueno, y usted, además de estar representando el sector, hace parte de la Corporación de Tejedoras Virgen de la Loma, que también tiene su representación acá, en esta escuela de formación, cuando usted la llamamos para que hiciera parte de este proceso, hiciera el sombrero aguadeño, usted, sabemos que nosotros aquí le vamos a dar un diploma porque se van a graduar, se van a certificar. ¿Usted en algún momento ha recibido algún diploma por ser tejedora o no? No, yo no. ¿Y qué siente que ya, por el hecho de estar aquí, como en un curso, le demos un diploma? ¿Dónde lo piensa colgar usted en su casa? A ver, que usted diga, yo tengo un diploma como tejedora porque hice un sombrero de nominación de origen. Allá en la sala de entrada. Sí. Y se siente orgullosa ya de tener como un diploma como tejedora. Se siente orgullosa, sí. Bueno, porque resulta que el Comité de Nominación de Origen las va a certificar, o sea, les va a dar un diploma para que ustedes tengan como esa constancia de que hacen sombreros de nominación de origen. En este momento usted está haciendo aquí la clave. ¿Cuántos pares lo inició hoy? De ocho. De ocho pares. Porque es interesante hacer un sombrero con poquitos pares, o sea, eso mejora la calidad. ¿Qué piensa usted? Pues sí, queda más bonito el platico con bastantes crecidos. ¿Pero lleva más trabajo o no? ¿Usted qué cree? Es más trabajo porque hay que echarle más crecidos. ¿Pero la calidad mejora o no? Yo creo, sí. ¿Cree que mejora la calidad? Yo hoy vendí sombreros a 35 de tres crecidos. O sea, que siente que le da mejor cuando le pone más crecidos al sombrero. Y sabemos que cuando las tejedoras hacen un sombrero, usted sabe los sombreros, por ejemplo, que usted vendió hoy, ¿quién se los iba a colocar? Usted no sabe en la cabeza de quién iba a terminar ese sombrero, no sabe. Pero usted ya sabe que esta campaña que estamos haciendo del comité, este sombrero va a ir a la cabeza de alguien especial, ¿no es cierto? Porque queremos cumplir sueños, pero también queremos buscar personajes representativos del país que desibilicen el sombrero aguadeño. En la cabeza de quién se imagina usted que puede quedar su sombrero bien puestecito, a ver. Pues, yo no sé. ¿No se imagina alguna persona importante del país que tenga su sombrero? No. No. Bueno, usted se va a dejar sorprender entonces que este sombrero, el comité se lo regale a algún personaje especial del país. Usted deja que cualquiera lo pueda lucir. Sí. Que lo importante es que esa persona diga, yo tengo un sombrero de acenenado hecho en aguadas caldas. Sí. ¿Sí? ¿Quiere eso? Sí. Bueno, entonces, aquí tenemos otra tejedora que está en este proceso de formación, se va a certificar y muy probablemente este sombrero lo vamos a buscar, un personaje que lo luzca y que diga que tiene un sombrero de la tejedora, ¿cómo es que usted se llama? María Senena. Bueno, de fondo tenemos una cena muy especial, es porque también todo este grupo de tejedoras del área urbana que se ha propuesto la meta de hacer estos sombreros que están de alguna manera tejidos de una forma especial, es porque el Comité de Nominación de Origen ha tenido la iniciativa de generar esta escuela de formación con nuestras tejedoras, mejoramiento del tejido, proponer esa estrategia interesante de visibilizar el sombrero aguadeño. Y me encuentro especialmente con una de ellas que es Alicia Flores. Esta señorita que yo tengo aquí al lado, que aprecio mucho, es representante de la cooperativa artesanal. Alicia, ¿cuánto tiempo en la cooperativa artesanal de nuestro municipio? Más o menos 30 años. O sea que usted es casi una de las fundadoras también de la cooperativa artesanal, ¿no es cierto? Sí, señor. Bueno, y le sacamos un rato de su tiempo porque sabemos que vive demasiado ocupada. Usted sabe. Yo sé, yo sé que sí, yo sé que sí, usted vive muy ocupadita. Está. Y usted nos está regalando casi cada semana, nos horitas, para empezar a hacer este sombrero, porque ¿qué representa para usted este proceso que estamos iniciando hoy? Cuando las convocamos a ustedes hoy acá, a la Casa Museo, les dijimos, vamos a hacer unos sombreros especiales para darle a personajes de nuestro país. ¿Qué piensa usted de esta iniciativa que tiene el Comité de Nominación de Origen? Es una cosa muy importante para todas nosotros. A ver si así avanzamos un poquito más en lo que sabemos hacer. O sea, ¿usted siente Alicia que el hecho de que las convoquemos a ustedes y que lógicamente ustedes puedan hacer unos sombreros especiales, siente que de alguna manera los sombreros sí se pueden visibilizar un poco más en esas figuras representativas y personajes de nuestro país? Creo que sí, sí se puede. Hay que avanzar porque uno así no puede quedar. ¿No es cierto? Claro. O sea, que cuando ese personaje se coloque un sombrero, diga, yo tengo un sombrero de Alicia Patiño, ve, perdón, de Alicia Flores, es que yo tengo aquí otra Alicia Patiño que está por allí atrásito y no quiere salir todavía en las cámaras, pero cuando diga, yo tengo un sombrero de Alicia Flores, ¿Usted qué se imagina en cabeza de quién puede estar ese sombrero que usted empezó a hacer el día de hoy? Personaje bien, bien sofisticado. Uy, usted va como por las nubes, ya me está haciendo asustar. ¿Qué reto le va a poner usted al Comité de Nominación de Origenes? ¿En quién está pensando usted? Pues yo dije ahorita que de Luis Alberto Posada, pero no, quisiera que fuera del señor arzobispo de Manizales. Ve, interesante. ¿Y por qué piensa usted en el arzobispo de Manizales? Sí, es una persona de alta sociedad y un personaje muy importante para nosotros. Bueno, entonces, vamos a ver si el sombrero de Alicia Flores lo hacemos llegar al arzobispo de Manizales para que él diga, tengo un sombrero de nominación de origen de Alicia Flores de Aguadas Caldas. Sí, señor. ¿Y será que usted con ese sombrero sí se va a santificar o no? No. 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 Yo creo que se va a santificar mucho más, claro. Que me ayude, no digo nada, pero que me santifique. Ah, difícil, Dios está más alto. Bueno, estaba aquí cumpliendo los sueños de las tejedoras. Alicia, muchas gracias por hacer parte de este proceso y esperamos que cuando usted termine el sombrero puedas llegar al arzobispo de la ciudad de Manizales. Ojalá, Dios quiera que sí. Vamos a ver. Otra de las maestras encargadas de acompañar este proceso de formación es Alba Lucía Arcila. Alba hace parte del comité de nominación de origen y ha querido, desde su saber, poder enseñar también ese conocimiento que tiene ancestral de lo que es el tejido del sombrero. Alba, ¿qué es lo que hay que reforzar más? Yo sé que todas son tejedoras, tienen su experiencia, eso lo valoramos mucho. Sin embargo, como estos sombreros van a tener un proceso especial de acompañamiento. ¿Qué siente usted como profesora de este proceso que hay que reforzar mucho las tejedoras para que los sombreros salgan de buena calidad? Sí, señor. Vea, mirar a ver si tienen la paja al derecho, el canal, que quede la trabita bien organizada y que no hayan rayas, que esté más ajustado porque estamos acabándoles de enseñar para que el sombrero quede bien bonito. Sí, señor. Bueno, ¿y qué siente usted siendo profesora de otras expertas también en la tejeduría? ¿Qué se siente poder usted enseñar y transmitir sus conocimientos? Pues yo siento mucha alegría porque ellas también quieren aprender de lo que yo les enseño. Yo me siento muy contenta porque se les va enseñando lo que uno sabe para que ellas acaben de organizar bien el sombrero, cómo se queda bien para salir al mercado. Al mercado. Sí, al mercado. Y sabemos, Alba, que ya los sombreros, estos sombreros propiamente que estamos haciendo, les vamos a colocar esta marquilla que dice sombrero aguadeño, denominación de origen. O sea que esta marquilla colocada por dentro del sombrero le va a mejorar mucho la calidad y lógicamente el prestigio que tiene nuestro sombrero aguadeño. Que esta marquilla las está distribuyendo el Comité de Nominación de Origen del Sombrero Aguadeño. Eso va a ser el principal para que los sombreros queden bien, queden con la denominación de origen y van a ir a mucha parte. Van a ir a mucha parte. Usted también está haciendo, así sea, digamos, la maestra de este proceso también, usted también está haciendo un sombrero. Sí, también me dejaron de hacer el sombrero porque entonces ellas ven que yo estoy trabajando y si yo no puedo ir donde ellas vienen, me dicen, quedó bien bonita la travita porque ya han venido. Yo voy y les digo, bueno, está bien. Y entonces ya les digo yo, si va bien y ya se van a seguir trabajando. O yo también voy y les digo, vea esta pajita, si voltearla al derecho, apretar bien, hacer la traba pequeñita para que el sombrero quede más valor. Bueno, Alba, ese sombrero va a ir a dar a la cabeza de una persona importante del país. Y el Comité de Nominación de Origen tiene una tarea especial, es que en el segundo semestre de este año va a empezar a buscar a muchas personas para entregar esos sombreros aguadeños, para que visibilicen este producto Insinia. ¿Usted en quién se imagina que su sombrero puede estar lucido en la cabeza de algún representante de la farándula, de un artista, de un deportista? ¿En quién se imagina usted que puede estar? Un cantante especial, que es Darío Gómez, esa música que él canta, sí, nos encanta. ¿A usted le gusta Darío Gómez? Sí, toda esa música de ahoraños, esa es la mejor. Sí. Sí. O sea, que usted quiere que ese sombrero luzca a Darío Gómez. Darío Gómez. ¿Qué sentiría usted si Darío Gómez se coloca su sombrero y dice yo tengo hoy un sombrero de Alba Lucearsila, que es una tejedora de aguadas, ¿qué sentiría usted? No, pero me alegra hasta que ya, mucho, sí, porque aprecian también el trabajo que uno hace. Sí. Sí, claro. Bueno, ¿y será que sí logramos ese sueño? Sí, él no vive lejos. No. Bueno, vamos a empezar a mirar. Usted nos pone un reto grandecito, ¿no es cierto? Sin embargo, no es imposible. No, no es imposible, porque los otros cantantes o como James también están lejos. Sí. Sí. Bueno, entonces vamos a mirar qué pasa con el sueño de Alba Lucearsila, para ver si logramos encontrar a Río Gomos y si no es fácil encontrar a él, pues vamos a buscar a otro artista que también se quiere. Otro cantante, que cante bien hermoso. Sí. ¿Y qué tal si yo le canto a usted y usted me lo regala a mí? No. Ah, si quiere. Cante muy destemplado. Cante bonito y yo le regalo un sombrero bien bonito. Ah, bueno, y si canto feo me regala uno bien bonito. No, 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 usted no canta feo, canta muy bonito. Uno me ha visto cantar. De pronto la ducha, vamos a ver, pide la ducha, se me moja el sombrero, o sea que no se va a poder. No, 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 usted sí puede también. Sí, bueno, voy a afinarme los siguientes dos meses mientras se termina ese sombrero y yo le digo, le doy una serenata a usted a su casa y si le canto bonito, usted me regala un sombrero. Alegría, claro, ya lo tiene. Sí, bueno, listo, pues aquí seguimos, voy a seguir. Entonces, el reto de Alba Lucía es que yo me voy a afinar la voz en el baño para ver si en el segundo semestre me gano el sombrero. Hace unas canciones y me canta una canción y yo le regalo el sombrero. Bueno, entonces, el sueño de Alba Lucía, mi sueño también, tener un sombrero de ella, o sea que mi reto también no es tejer, sino afinar la voz, a ver cómo me va tejiendo la voz para poder tener un sombrero de Alba Lucía y la vamos a ver cómo me va. Bueno, pasamos por muchas generaciones y hoy en el programa Tejiendo Historias en esta emisión especial que está haciendo el Comité de Nominación de Origen, pues qué bonito saber que así como tenemos tejedoras que llevan muchos años haciendo este proceso, encontramos una joven tejedora que se ha tomado como reto de su vida, además, muy probablemente, de la parte de su formación académica a tejer. Ella es Alejandra Chaverra Arias. Alejandra, cuatro años tejiendo sombreros aguadeños. Estamos en un grupo de tejedoras, eres la más joven, ¿qué se siente estar rodeado con tanta experiencia en esta escuela de formación que hemos iniciado? No, pues muy chévere, aprender más del arte que le enseñaron a uno. ¿Y qué te motiva a ti, tú que eres tan joven, saber que muchas jóvenes hoy en día pues hacen muchas otras actividades y nos les motiva a tejer? ¿Cuál es tu motivación para tejer, Alejandra? Mi motivación es, por ejemplo, uno no tiene la posibilidad de trabajar, uno está, pues está cogiendo su plata en la casa, es de la, que no está, por ejemplo, dependiendo de otra persona, entonces, sí, o sea, me anima mucho seguir este, este arte. Bueno, ¿y quién te enseñó a tejer, Alejandra? ¿Dónde aprendiste esa parte del tejido? Mi mamá, entonces muy chiquita, sí, ella tejía, entonces, no sé, me gustó y así fue como aprendí. Y estos cuatro años llevas haciendo este proceso del tejido, bueno, ¿a quién le vendes los sombreros en nuestro municipio, Alejandra? A don Jorge. A don Jorge Valencia, eso todo comercializando en nuestro municipio y hoy estamos en este proceso de formación y sabemos que estás aquí empezando la tarde, ¿cuántos pares los están iniciando los sombreros? De ocho. De ocho pares y decíamos que qué rico cumplir los sueños de nuestras tejedoras, me imagino que tú también como joven tienes sueños y que tu sombrero lo pueda lucir un personaje especial del país. ¿Has pensado en alguien especial? ¿Te llama alguien la atención? Pues, si has pensado en alguien, yo sé que has pensado en alguien que también puede lucir los sombreros ¿en quién has pensado? En Jesse Uribe. Bueno, él es un cantante de música popular. Bueno, vamos a ver qué pasa cuando Alejandra termine su sombrero y si nos ponemos a la tarea de buscar a este señor cantante de música popular y que teniendo ese sombrero en sus manos pueda decir yo tengo un sombrero de denominación de origen de Alejandra Chávera. ¿Será que nos ponemos ese reto o no? Sí. ¿Qué sentirías si vieras tu sombrero puesto en la cabeza de Jesse Uribe? Pues, no. ¿Le haría satisfacción? Sí, muy chévere que conozcan el arte de acá de nuestro pueblo, ¿cierto? Entonces, sí, muy rico. Bueno, entonces vamos a ver qué logramos hacer con el sueño que tiene Alejandra y si no es Jesse Uribe puede ser otro cantante también de música popular. al cual le lleguemos con este detalle de parte de este proceso de formación que tiene el Comité de Nominación de Origen del Sombrero Aguadeño. En este momento estoy al lado de otra tejedora especial de Aguadas que se ha vinculado con este proceso de formación y que quiere que ese sombrero aguadeño también llegue muy lejos y que tenga una representación muy especial. Ella es Orfilia Orrego, la tejedora que vive en el sector de Olivar. Usted vive por allá, ¿no es cierto, Orfilia? Sí, por la cesta. Por la cesta. Bueno, Orfilia, ¿a usted aquí en Aguadas a quién le vende sus sombreros? Yo tengo entendido que usted es muy famosa aquí en Aguadas. ¿Usted la conoce en todos los comercializadores o qué? Sí. ¿Sí? ¿Usted a quién le vende sombreros? A Samuel Hustado, le vende a Don Jorge, a Campiño, ¿a quién más? Y a Palmato. Y a Palmato. ¿Por qué a usted le gusta vender sombreros por todos lados? ¿Es que usted hace muchos sombreros o qué, Orfilia? Sí, hacemos muchos. ¿Le rinde? ¿Le rinde la hecha del sombrero a usted? Sí, y como tejemos tres, las dos hijas y yo. Ajá. O sea, que usted se da la posibilidad. Yo hasta once. ¿Hasta un sombrero ¿en qué en la semana? En quince días. En quince días. Bueno, Orfilia, hoy usted está haciendo un sombrero. ¿De cuántos pares está haciendo usted esa traba? Pues yo la hago de seis, de ocho, de siete. ¿Y este de cuánto lo está haciendo? Pues esta la hice como de nueve parcitos. De nueve parcitos, ¿no es cierto? Bueno, porque el sombrero de denominación de origen que tiene nuestro municipio está hecho de varios crecidos porque puede ser de dos, de tres, hasta cinco, hasta seis crecidos, ¿no es cierto? Y cada uno de los crecidos, entre más crecidos tenga más es la calidad, ¿no es cierto? Sí, porque ya quedaba más cargadito el sombrero, le podía aprestar uno más bastante. Y entonces el sombrero quedaba más bueno así porque ya le podía aprestar uno, porque ya quedaba cargadito para uno poderlos aprestar. Bueno, ¿usted es hija de una tejedora? Vea, no se me ría, porque cuando ustedes van a algunos de los locales, inclusive a la Casa a la cultura, a muchos sitios de nuestro municipio hay una foto emblemática que es una tejedora que tiene una pañoletica amarrada en su cabeza que detrás tiene, está tejiendo sentadita como en un andencito y una puerta roja. ¿Quién? Tomaron una foto con ella y esa señora es doña María Valencia su mamá ¿qué siente usted ser hija de doña María Valencia que es un ícono de nuestro municipio como tejedora? Me siento muy orgullosa porque ella fue la que me enseñó este trabajo y por eso hoy trabajamos hacemos este trabajo por mi mamá que mi mamá nos enseñó a nosotros Bueno, y usted Me siento muy orgullosa por eso Muy orgullosa y usted sabe este sombrero que está haciendo en la cabeza de quien va a ir a dar usted no se imagina en quien o quien sueña usted que puede tener ese sombrero suyo Yo me sueño que ojalá quede en una buena persona ¿Sí? Sí ¿Y para usted quién es una buena persona? Que tenga que valore que me valore el trabajo a mí porque yo le vengo a don Samuel y él siempre me valora el trabajo porque él siempre me compra el sombrero y cuando yo le estuve cada 15 días él me recibe el sombrero Bueno, entonces Y el hombre también me compra También Sí, él también me ha comprado el sombrero Bueno, y como usted le vende a todo el mundo Sí, por eso se siente muy orgullosa Ah, sí porque yo no a mí no me los llevan a devolver para mi casa porque cuando no sale uno que le vendo el otro me compra Bueno Desulta Orfilia que este sombrero que usted está haciendo a partir de hoy durante las siguientes semanas va a ir a dar la cabeza de algún personaje especial de nuestro municipio Entonces vamos a mirar el sombrero de Orfilia en el segundo semestre del año 2018 qué personaje especial de Colombia va a lucir este sombrero de nominación de origen ¿Listo? Listo Bueno Les agradecemos a todos nuestros televidentes porque siguen cada ocho días los martes a las ocho de la noche el programa Tejiendo Historias Esta mujer dice que todo bien todo bien es porque es otra tejedora que está haciendo un sombrero lo está haciendo un café y muy probablemente también ese sombrero que también va a estar en una cabeza visible de algún personaje del país y que queremos desde el comité de nominación de origen resaltar la importancia que tiene el tejido aguadeño y sobre todo con este grupo selecto de tejedoras que se ha puesto la tarea de venir a la Casa Museo a tejer cada ocho días y dejar listo para más o menos en dos meses un sombrero que vamos a empezar a irradiar en nuestro país para que muchos personajes de la farándula de deportistas personales especiales hagan visible la labor que hace el comité de nominación de origen soy Diego Fernando Arias hoy me despido desde la Casa Museo en compañía de esta tejedora que admiro mucho que se llama Alicia Patiño que dice todo bien todo bien todo bien que no quiere hablar el día de hoy porque tiene la pajita en la boca pajita en boca y que ella también muy probablemente va a ser un sombrero de nominación de origen que va a ir a dar a la cabeza de algún personaje especial del país agradezco a todos que siga la sintonía de nuestro programa y que cada ocho días prendan sus televisores porque de verdad tejiendo historias hace posible los sueños de nuestras tejedores hasta una próxima misión y que lasной se han dado y que la gente ¡D Phillipa! ¡D��a! 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 ¡D��a!